¿Cómo están? En esta ocasión pues traigo para ustedes un vídeo más de productos de Fuller, de lo que acabo de encargar. Tengo dos cajas aquí bien pesadas de algunas cosas que pedí y es que venían unos premios y aparte lo que vendí entonces quise completar el pedido para los premios que llegan en dos campañas más pero van a estar bastante bien. Bien, entonces voy a empezar para irnos rápido a destapar la primer caja y me ha gustado ordenar cosas de hogar porque a veces sí hacen falta y déjenme les voy mostrando. Miren, encargué esta crema que es una loción en crema perfumada para manos y cuerpo de My Melody. Ya saben que es de la línea de las Hello Kitty. Huele muy rico. Esta no venía muy bien cerrada y si se fijan en la orilla se salió un poquito. Pero bueno, huele delicioso como a caramelo pero un aroma muy suave, muy femenino y está muy buena la textura de la crema. Me gustó mucho. Esta es de 850 mililitros. Está deliciosa, de verdad que sí. Y encargué estos dos. Este ya lo había tenido. El chocolate rosé y el coco rosé. Este no lo había tenido. Este lo estoy repitiendo. Creo que lo compré ya hace bastante tiempo. Como unos dos años o más. Ya no recuerdo el aroma. Déjenme lo atomizar aquí. Trae glitter. Está muy rico. Femenino. Y vamos. Sí huele como a rosas con chocolate. Y este, pues me imagino que debe oler a coco. Vamos a ver qué tal el aroma. Es este. Luego les hago la reseña de los dos para platicarles qué tal. Ay, huele riquísimo. Mucho coco. Un coco muy dulce. Está, está muy rico también. Y me encargué este. Sí, que dice que es un iluminador en polvo compacto de la línea Colorful de la marca de los Lola. Y viene así. Trae el aplicador y un papelito. Y miren. Sí, es iluminador en polvo compacto. Ahí se ve el osito. Sí, no trae espejo aquí ni nada. Es muy sencillo. Pero se me hizo muy bonito. A ver si se alcanza a ver un poquito. Pero sí ilumina muy bonito. No se ve en la cámara, pero está muy bonito. Sí me gustó. Y déjenme ver de aquí qué más encargué. Encargué este que es como un serum con aceite de argán. Que me hace falta para el cabello porque ya estoy terminando un tratamiento que tengo ahí. Entonces dije, no, pues voy a encargar este para probarlo. Dicen que el aceite de argán es bastante bueno para el cabello. Entonces dice que es brillo y nutrición lo que te proporciona. De 60 mililitros y viene en atomizador y sí está un poquito aceitocito, pero no demasiado pesado si se fija. Y pedí también este otro que dice que es del baúl de la abuela, de la línea del baúl de la abuela. Dice que es una loción facial despigmentante con concha nácar. Es de 125 mililitros, la voy a checar, la voy a estar probando a ver qué tal y bueno pues también es. Por último estos platitos que se me hicieron súper bonitos que son platos para postre. Vean, yo los vi en el catálogo y estos fueron así como lo que pedí como para completar el pedido y se me hicieron muy bonitos ya en vivo. Son como para, hasta ganas de pedir más, como para pastel, cuando vas a servir pastel. Si vuelvo a verlos en catálogo los voy a volver a pedir porque están de tamaño excelente como para una rebanada de pastel o cualquier postre. En rosa, verde, amarillo y fuchsia. Fuchsia o fuchsia. Bueno, de esta caja sería aquí, bueno, vamos a destapar la otra. Miren, en esta pedimos estos que yo pensé que iban a ser más chiquitos. Uno lo pidió mi hermana y otro yo. Son unas canastitas como para que pongas las pinzas. Yo pensé que iba a ser así de este tamaño con las pinzas para la ropa, para tender la ropa, pero no. Ahí dice que no incluye pinzas. No sé si mi hermana lo checó o no. Voy a destapar uno que es el mío. Miren, está muy práctico, la verdad es que sí. Sí, para que lo tengas ahí en el tendedero y lo llenes de pinzas y no se caigan o las tires o se extravienen. Este venía en $49 pesos. Está muy práctico, pero yo pensé, como les comento, que era más pequeñito y que traía las pinzas. Ahora que le diga a mi hermana que no traía las pinzas, a ver si ella le leyó ahí. Y de acá, miren, pedí este bonito dinosaurio, que es una botellita para el agua. Vean qué bonita está. Me gustó muchísimo. Son muy prácticos para los niños. Estos tres desodorantes de la línea de Armandu Pris para caballero. Déjenme ver si... Sí se percibe un poquito el aroma. Venían bien económicos. Y pedí esta colonia, que es la Light Cube clásica. Que esta, si no la conozco, déjenme la atomizo a ver qué tal. Está muy rica. Es como un floral. Como atalcadito y algo elegante. Está muy, muy rica. De esta ya sería la tercera que tengo. Y también pedí esta, que es la Inciter Intense. De esta tenía bastante curiosidad de conocer el aroma. No sé por qué se me figura como del estilo de una de las fragancias de Hugo Boss por los colores de Dama. Ahorita no recuerdo el nombre. Pero se las voy a dejar aquí para que la vean. No sé. Así como dulzona, sensual. Está rico el aroma. Está muy sensualón y así un poquito fuerte, pero rico. Sí. Es como tipo oriental. Ya nada más me falta la otra. Que se me hace que es así como... Más fresca. Y me llegó como multiplicador de ganancias este, que es que un repelente para cucarachas. Bueno, pues por esta ocasión sería todo. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.